En medio de una gran expectación se ha abierto hoy el juicio contra los 11 de Estambul. Un grupo de defensores de derechos humanos turcos, entre ellos la directora y el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional, un activista sueco y un alemán detenidos en julio pasado. Un juicio que en palabras de Andriu Gatner, representante de Amnistía Internacional en Turquía, espera suponga la libertad de estos activistas. La acusación contra ellos es absurda, no hay ninguna prueba en el escrito de la acusación. Esperamos que después de tres meses en prisión preventiva, al menos se les ponga libertad provisional para que puedan volver con sus familias. Diez de los acusados, entre ellos la directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser y activistas de países como Alemania o Suecia, fueron detenidos el 5 de julio pasado en la isla de Buyukada, cerca de Estambul, donde participaron en un taller sobre seguridad informática y derechos humanos. A estos diez se suma el presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kilic, detenido ya en junio pasado bajo la acusación de formar parte de la red de simpatizantes del predicador islamista Fethullah Gulen, al que Ankara achaca el fallido golpe de Estado de julio de 2016. Todos los demás activistas están acusados de mantener vínculos tanto con la cofradía gulenista como con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán, la guerrilla kurda izquierdista de Turquía y con el DHKPC, un grupo armado turco-ultramarxista.